Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el mar o caliente, o rezo de la amistad Con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar Con un horizonte abierto, que siempre está más allá Y esta fuerza va buscando, con tesón y voluntad Cuando parece más cerca, que cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando, curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos, por el lejano mirar Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y en nosotros nuestro puerto, pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una novia bien hermosa, que se llama libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!